Buen muchachos continuamos con Punch Club dejamos el episodio pasado en el que bueno ya tenemos un gimnasio en casa, eso me alegra bastante la verdad, me gusta mucho y lo que vamos a hacer ahora gente va a ser eeeem buf, claro que me mato trabajando y... cafetería, tienda mmm, que va a ser, que va a ser, que va a ser eeeem iba a ser algo, iba a ser algo, ah vamos a hacer algo gente vamos a repartir unas pizzas porque quiero... vamos a repartir dos veces acá gano dinero, me canso menos, aunque gano menos menos, menos, menos menos dinero, pero claro el día avanza más osea, no gestiono bien el tiempo tampoco, bueno osea, no se que que será mejor, igual va a ser un regalo cuarenta mano adrián te traigo un regalo oh que dulce eres, muchísimas gracias oh que dulce eres y ahora eh mira, le salieron corazones bueno, vamos a luchar aquí uff, me va a hacer mierda este tipo no holy shit lo menos que me dio cuatro ya no me interesa eso de la liga ahora porque eeeemmm, eh mira estoy acá esperate oye oye porque no puedo hablar con él ahora si se había buggeado quince entrenamiento con manoplas y combate de entrenamiento veinte hay un entrenamiento con manoplas quiero ver si no, este no hay un entrenamiento con manoplas toma 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 full ofensivo me da dos dos por quince de dinero mmmm no lo sé rick eeeeh esperense gente, what? ah si, ya habíamos empezado el capitulo esto esta que arde La verdad es que necesito entrenar. Entonces, te voy a pasar a la tienda a comprar. Uno nomás, voy a tener dinero encima por cualquier cosa. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Esto me da la resistencia, ¿no? ¿Qué puedo hacer para aumentar la felicidad? Comer, supongo. No, es que luchando el tipo es mejor, ¿no? Vamos a comernos una. Oye, ¿y esto? A ver. Si le hago clic así nomás. Ah, es el mismo. Es la... Es el mismo delincuente ese, man. Necesito mejorar eso, bro. Claro, trabajando mucho no lo voy a hacer. Pero entrenando, ¿lo sube o no? A ver. No. Bueno, lo bueno es que ahora estoy bien de volar. Vamos a entrenar esto. Para dejármelo en cuatro mínimo. No, eso me da full agilidad nomás. Toma, toma. Este está genial. Me sube todo. No, bajo todo, mira. Bueno, me bajo un montón. No todo, pero un montón. No todo, pero un montón. Vamos a dormir. De hecho, podría empezar a spamear puntos de habilidad, ¿no? A farmearlos, básicamente. Con el tema del dinero. Y ahí nomás. Voy a venir a trabajar. Con 100 que me haga, va a estar bien. Buah, esto hay que trabajar aquí. Me jode todo, mira. Me jode todo, todo. Voy al gimnasio. Y voy a... No. Como es el entrenamiento, sale 20, pero... Me da puntitos. Voy a quitarme eso. Por cierto, ¿qué me doy? A ver. Esta hace 4, 5, 8. Pero consume más energía. Y estos... 2, 5, 4. Pero depende de la agilidad. Ese, ¿no? Toma, 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 toma. Vamos. A este le ganamos, lógicamente. Son dos rounds nomás. Entrenar con personas siempre es mejor que entrenar con máquina. Básicamente también por los puntos. A ver, ¿cómo que perdí? ¿Por qué perdí? Buah. Pero hoy, por hoy es suficiente, mañana más. Ah, amigo. Solamente puedo ponerlo una vez al día. Ah, amigo. Qué interesante. No, 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 no. Vamos a lullar, me va a hacer mierda este también, me gustaría ver la animación de este, del contraataque, mira ahí le esquivemos pero no hizo ningún contraataque Me hizo mierda, lo bueno es que me dan 4, ya, necesito spamear el, esto de apuntarme gente esta genial, siempre, siempre esta genial, necesito estos 4 4 resistencia, voy a, armar las habilidades, no, 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 esto a ver, bueno aquí tenemos que hacer eso, aquí tengo que entrarla con Roy, aquí tengo que enamorarla Has conocido a Tariel, por decirlo hace un momentillo, esto gana 5 peleas callejeras, no será fácil pero seguro que lo consigues, 5 peleas callejeras, pisi pisi Ya, lo que vamos a hacer ahora va a ser, ir a mi casa, entrenar, a full, vamos entrene, entrene hijo Uff, como sube, como sube esa resistencia papá Ya me quedé sin resistencia, a ver aquí Me va a dar hambre Lo sabía Eh, vamos a ir a la tienda Me voy a fumar todo eso Voy a repartir un par de pizzas Vamos a descansar Quiero estar bien descansadito, man Ya está Vamos a comer algo también Aunque no es necesario Quiero subirlo a 4 esto Lo quiero, man, lo quiero, lo quiero Ya tengo los puntos necesarios para aumentar la habilidad esa, la otra Combate voy No, no importa, no importa nada A ver ¿Man de verdad? ¿Verdad? Pasar un ratito con ella Enamorarme, ¿no? No importa nada No importa nada Enamorarme, ¿no? ¿Y esta cosa? terminará o no terminará algún día de reparar esto y parece que le trajo como un esclavo mientras él se toma sus cervezas otra vez hambriento sí colega entrenar con un comercio siempre más efectivo necesitas encontrar el equilibrio ya hacía eso ya lo vi pero quiere ir al bar este tipo no oye rey nos vamos a salvar claro colega vamos a ver qué tal qué tal fue este día pero claro él me dice que necesito encontrar el equilibrio pero como que menos 50 hola holy shit estoy más jodido compañero bueno pero antes vamos a entrenar ay no no puedo entrenar man he ido a trabajar no puedo estar sin dinero vamos a luchar con este vamos a darle ahí luego de poner en 4 a full le pegamos eh luego de poner la resistencia mínima en 4 voy a hacerlo con la fuerza ok ese es mi siguiente nivel ups uf ouch ouch Nos apuntamos a... De hecho debería apuntarme al otro, pero es que el otro me da lesiones igual Aunque lo necesito, eh Lo necesito, sí, 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 mejor apuntarme a los dos, hermano Necesito farmear esto Farmear eso todo el rato Siempre que pueda Me voy a quedar sin energía Vámonos a la casa En verdad, estoy viciadísimo con el juego este De verdad, no puedo parar de jugarlo Está muy guapo Ahí nomás Creo subir hasta el 4 a full Estos dos son para todo Este es para agilidad, este es para resistencia y este es para la fuerza Vamos, vamos Al 4, al 4 Let's go Vamos, ahora me puedo dar esto, ¿no? Sí Tuve una licencia, será de 4 Buah, está genial, hermano Está muy bien Toma Ya está Ahora solamente tengo que irme por la fuerza Tengo el uppercut Así que solamente necesito la fuerza No más Ya lo tenía este, man Qué guapo Un golpe Ah, pero hace 12 daños no más No, la patada baja no me importa Memoria muscular Esto lo necesito, ¿eh? También Vamos a trabajar un poco Ya que estamos Ahí nomás Vamos a la tienda Necesito comprar insumos Insumos alimenticios Me quedé 0 Para variar Estos dos están Ah, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Voy a ser el mejor personaje de todos los tiempos El luchador Perfecto Va a ser este Pero miércate Se va a levantar con hambre, ¿no? Qué hijo de su madre Bien Ya, ahora Lo único malo es que trabajar Me quita la moral O sea, me hace ser menos feliz Soy infeliz trabajando, man A ver ¿Qué iba a ser? Venir en la casa de Roy Entrenemos, pues, bro Sí, colega Entrenar con un comercio Es siempre más efectivo Necesito encontrar el equilibrio de tu vida Ven, siéntate aquí Tómate una birra, ¿sabes? Solo sabes hacer el entrenamiento Venga, relájate un poco para variar Vamos a pasar el rato A ver Con él Lo bueno es que sube la moral Esta birra está buena, ¿eh? Eh, mira Genial Terminó el día, por cierto Vamos a luchar ¿Por qué está más OP este tipo? Bueno, lo bueno es que tengo ya Mínimo esos cuatro Está genial Y esto, ¿qué es lo que es? Aumenta la obligada de esquivar con el hilo Pero también aumenta Ok ¡Auch! Lo que pega, hermano Y si saco este A ver Me va a quedar sin energía Fui Ya Iba a haber algo aquí en el árbol de habilidades A ver, por ejemplo en el del tigre Tu agilidad mínima será de 8 Y la tortuga está por aquí, ¿no? Tu presencia mínima será de 8 Cuanto más resistencia tenga, menos daño sufrirás Uff, este tipo está genial, caballero blanco Consumos un 50% menos energía durante el entrenamiento Al prender zapatillas, te sientas capaz de correr Obtienes 15% más de resistencia al entrenar Tu golpe crecego en entrar a la generación de energía Tu mínima resistencia será de 13 Ni tu rival ni tú podrías descansar durante el combate Amor a generar menos energía Esto está genial porque claro, como es full energía Si tienes menos de 25% de energía, todas tus habilidades Consumirán un 70% menos golpeos Lograrás energía de tu rival y la sumarás a la tuya, LOL Yo pienso en la senda del tigre, pero... Y la de la fuerza, a ver... Tu mínimo de fuerza será de 8 Oye, pero esto dice... Mente fría, no ¿Dónde está? Esto es clavo, dice El máximo de fuerza y resistencia que podrás alcanzar es de 9 ¿Y por qué...? ¿Pero y por qué el máximo? O sea, ¿cuál es la gracia? Ya, mi misión ahora es que Roy... Es pasar tiempo con Roy y con mi novia, lógicamente vamos a hablar... Un poco de la vida Pasamos el rato con Roy Ya, ¿no? Sugerirle al entrenar juntos ¿Crees que entrenemos? Claro, ¿por qué no? La represión del coche va bien y yo estoy rebosante de energía De entrenar ¡Eh, mira! Nos veremos en el gimnasio de Silver No tardes, colega ¡Let's go! Roy te llevaré al gimnasio Todo el entrenamiento que hagas será un 15% más eficaz Genial, bro Ah, pero man Roy te llevaré al gimnasio Todo el entrenamiento que hagas será un 15% más eficaz Roy te llevaré a entrenar contigo Vamos al gimnasio Pero... No tengo dinero Ah, pero mira Listo Listo, ya ¡Para, para! Voy al gimnasio El tema es que... ¿Dónde está Roy? Vamos a pagar los 10 Aquí está Roy Pero claro, o sea... Vamos a aumentar la fuerza A mí me va A por todas, colega Eh, ¿por qué no me apunté aquí? No te lo puedo creer, bro Las direcciones salen en dos días ¿What? O estaba cerrado, quizás, ¿no? Día 56 Bueno, el día 56 Y esta Roy te ayudaré al gimnasio Todo el... Mmm... Bueno, vamos a darle con la fuerza, ¿no? Ah, pero esto no es para siempre Es por un rato, nomás Está ahí dándome ánimo No, 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 no Necesito la fuerza Bueno, es que aún no se cansa Uy, ya se canso Oye, entonces acá... Ya hice eso de Roy, ¿no? Sí Ya, a ver Primero que todo Vamos a irnos a dormir A dormir, a dormir Bueno, definitivo Hoy ¿Pero por qué no puedo? Ah, sí, sí, puedo A luchar Vamos a luchar ahora, man Puedo, puedo Creo que puedo, ¿eh? Yo voy a quitar este Uh, mira 10 9 de daño, claro 3 más 2 Por la fuerza 20 más 60 Por la agilidad Y claro Pierdo 6 de energía Sí, porque la Me entra más fuerza Más energía pierdo Pero yo también hago más daño Voy a... Ah, mira Regenero más energía Es que tengo más de todo Tengo más de todo A este tipo le gano Ahí sí Vamos a ponernos eso ahí Que todos tienen esta ventaja Tienes una mayor probabilidad de esquivar Pero depende más de la agilidad Ok Lo que pega Siento que no le devuelvo los golpes Me revienta ahora Tengo mucha fuerza Me reviento Aunque me da dinero Eso está genial Uh Pícalo No te sirvas de mucho entrenando brazos Ok No importa Tengo la nevera llena Genial No, no quería venir acá Eh, chico ¿Estás hecho unos sorrows? ¿Qué ha pasado? Es solo un hallazo Ni caso Sigo siendo más fuerte De lo que nadie podría imaginar Me está pasando Lo que tú digas, chico En cualquier caso Esa día tiene muy mala pinta Yo en tu lugar Diría que le echesen un vistazo ¿Alguna sugerencia? Pásate por Chinatown Allá hay un médico chino Muy famoso Por su habilidades curativas Bueno Y por su aguardiente de arroz Por arroz Gracias, casi Puede que le haga una visita Un placer, chico Cuídate Mira No sabía eso Va Mira Chinatown Trabajo Vamos a ir a trabajar Eh, voy a venir acá Eh Maestro Borrallo Hola, estoy lesionado ¿Podrías ayudarme? Claro Conozco un par de hechizos arcanos Pero tengo que comprar Digo Unos ingredientes muy concretos La computadora puede curar Todas dudaciones Na, na, na Paso Pasando Eh, las impresiones se abren No, güey Vamos a apuntarnos Bueno, tengo que comer primero Comemos Y nos curamos un poquito Dormimos Eh Voy a Venir acá Combate Combate y entrenamiento Lógicamente, ¿no? Vamos Bueno, da suerte efectivo Pero depende de la agilidad Hace 9 Y esta patada Implica más daño Consumiendo menos energía 75 Pero consume más energía A ver, voy a Voy a poner la patada esta Para no gastar tanta energía, man Porque No requiere mucha agilidad Depende de la Ya, vamos a darnos eso Esa patada Para que no No vamos a matar tanta energía Toma 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 ¿Vale? Medio 15 de felicidad 3 Ok Y puedo tener con mano plaza ahora también Ah no, es una de las dos Ok Día 50 y 8 hermano Uf Van a pasar un montón de días, ¿no? Lo que quiero hacer ahora va a ser Lo que les dije, man Ya te voy a venir a trabajar Ya Perfecto Voy a la casa de Roy un rato Hablamos con ella Oye, le puedo pedir Entrenar Seguirla Sugerir No, no, no Sugerirle un combate de entrenamiento A ver Bueno Roy, luchemos No me seas gallina Oh colega Te estás ganando Vamos allá Mis puños están deseando Que llegase este momento Uh Ok Seguirás un menú Cierto todo el daño Que te inflige el rival Lol Voy a quedarme con esa patada No más gente Uh, pero le hago dos de daño Ah, no Ahí sí Uf, pero me está haciendo Tiene mucha más vida que yo Bueno, no mucha más Pero tiene más vida que yo Eh, ganemos Let's go Y puedo entrenar otra vez con él Buenas horas, luchemos No me seas gallina Oye colega No deberíamos hacer eso tan a menudo Me encuentro fatal Pobre tipo Ya Y si me voy a mi casa Y Es que dice que no puedo entrenar los brazos Pero O sea, estoy lesionado Pero Me da igual No hay no más No, necesito esperar la lesión Gente Necesito esperar la lesión Bueno, a ver Que otro objetivo podemos darnos ahora Mientras avanzamos en lo que es Ah, verdad que tengo que vencer a Bill Vamos a vencer a Bill A ver A ver si podemos No, no era la tienda Era esto Vamos a preguntar por la pizza especial A ver Vamos a preguntarle que te va en la vida Algún día lo dejaré todo atrás Para ir más simple Preguntar por la pizza especial Por lo visto la pizza La pizza especial es muy popular Si, el negocio va viento en popa ¿Quieres probar la pizza especial? Yo invito Vamos Aquí tienes Coge un trozo Por cierto Necesito tu ayuda Con un pedido especial Me esquilo casi Yo me ocupo de entregarlo RIP Eh, traigo la pizza Y quiero cobrarme mi venganza 4, 4, 5 ¿Qué 75 de dar? No sé 92, 92, 7 A ver Estos dos El uppercut Igual puede estar bueno Me gasta 6 6, 6, 6 Este me gasta 3 Pero pega muy poquito Este gasta 4 Vamos a darle un puñetazo inverso A este Eso O mejor la patada, ¿no? Que no requiera mucha agilidad Vamos a darle Buf, esta Esta ventaja Está brutal, man Este es más duro Ah, mira, sí Ahí sale Que le hago uno de daño ¿Sabes? Vale, esquivarle Tengo más energía que él Así que bien Estoy ganando el daño Le voy a ganar a Bill Bill va a RIPIAR Bill RIPIAR Toma Claro, se quedó sin energía Yo estoy gestionando mejor la energía Puse mi ataque Que menos gasta energía Toma 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 Buen combate No ha sido fácil Pero le has dado una paliza a ese bicho verde Oye, ¿por qué no vuelves más tarde? Mi hermano Mark también quiere luchar contra ti Y estirar un poco más las piernas Ok, Mark es el segundo hermano Derrota Lo metemos que tendremos que vencerlos a todos Eso ha sido raro Ok Tengo ya para Ah, no Necesito A ver Vamos aquí Voy a Voy a venir aquí A hacerle un regalo Adelante Traigo un regalo Oh, qué dulce eres Muchísimas gracias Oh, qué dulce eres A ver si hablo con ellos un rato así Después del regalo, ¿no? Corresponde Y le hemos mostrado el humo De ahí nomás Hoy es el combate Y hoy también es el otro combate Perfecto Está agotado el man De hecho voy a hacer el combate ahora Mira, este tipo Te va a estar jodidísimo, ¿no? Claro, esto no hace daño Porque el 25% Por ejemplo De 2 O de 1 No da Como que se buggea Y no No le hace nada Yo tampoco puedo ponerme otro golpe Porque Toma Toma Bien, 5 Y voy a ir al otro De una Mira Interesante Vamos a ver Buf, 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 buf Buf, buf Hermano, pero pega algo ¿Por qué no pego? ¿Por qué mi personaje no pega? Voy a quitar esto y voy a poner el uppercut O este Voy a quitar esto y voy a poner el uppercut Se está abierto una herida Se está abierto la herida Ay no Estaba a punto de sanarme, bro Estaba a puntico de sanarme Necesito entrenar la fuerza Pero claro Con esto Como ocupa los brazos Mira Perdí un montón Vamos a comer algo Vamos a ir a la tienda A comprar Nevera llena Oye ¿Y si voy aquí? ¿Vendrán más cosas? No El tipo no vende un carajo Que sabroso el tema del brazo Bueno Voy a darle hasta que Salgan Las pelotidas un poco ya Más Más pequeñas Ya van dos meses Van dos meses Pero igual lo voy a lograr Igual lo voy a lograr Ya Ah por cierto No había venido con esto Se me olvida hermano Se me olvida Tengo menos Siempre Vengan Estaba Quercando Ya Tengo Llegar Una Tengo No Tengo 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 No, perdí. Bueno, da igual. Ah, no, me dan uno si es que pierdo. Qué triste mi vida. ¿Qué puedo hacer ahora? Trabajar, ¿no? De verdad tengo la felicidad full, vamos a aprovechar de bajarla un poco. Vamos, dime que terminas. Perfecto. Ya está, podría pagar para el tema del... Aunque igual quedan dos días. No, 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 no. Paso, paso. Esto debería aprovecharlo cuando recién me lesiono. Lo que voy a hacer ahora va a ser venir a la tienda. Comprar estas cosas. Ah, no, pero si la tengo a full, cerrar tarde. Bueno, voy a comprar estas. Me ajo... Uh, a luchar. Ok. Vamos. Voy a quitar esto y voy a poner... Eh... Este. Lo bueno es que me va a quedar sin energía. Puta madre. No, voy a quitar esto. Voy a poner esto nomás. Que me quedo sin energía muy rápido, bro. Me quedo con la patada. Me va a ganar este tipo, man. Solamente por la energía. Me hizo bolsa. Menos 60. Y si lucho aquí, hoy voy a luchar. Es el mismo tipo, ¿no? Porque aparte de darme puntos, me da dinero. Así que me sirve igual para la lesión. Full patadas, full patadas. Este tipo es full patadas. Aún así tengo más... Menos resistencia que él. De hecho ya voy a morir. Voy a caer a piso. Nuevamente. No le puedo ganar al primero de aquí, o sea... Esto es triste, ¿eh? This is sad. Ya sé que se ha abierto la herida, man. Ay, no. Vamos a comer ahí un poquito. A dormir. Estoy descansado. Estoy feliz. Y vamos a venir acá a trabajar. Para sacarme esta cosa. Y no voy a apuntarme más al otro, ¿eh? Paso de estar lesionado. Más si me ajusto ahora que quiero esto así a full, ¿saben? Ay, no. Así lo hay más. Voy a venir acá solamente. Vamos a hacer que nos cure este tipo. Aparte siempre es bueno hacer algo por primera vez. No se lo ha dado todo. Si le da mucho a entrenar. Pica lo que no está escrito. Ok. Listo. Ya estoy bien, ¿no? Me voy a mi casita a entrenar. Ahora sí, pues sube un poco más rápido. Se nota. Se nota la diferencia. Vamos. 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 Aunque quizás no necesite mucha fuerza, ¿eh? Quizás lo estoy haciendo mal, ¿no? A ver... Muerte por la ciudad te costará un 30% menos de tiempo. Buenas zapatillas, muerte de zapatillas... He tenido un 15% más resistencia al entrenar. ¿Por qué estoy haciendo un 15% más de fuerza? Bueno, yo metí esta que es para la... Que me da la agilidad, ¿no? Aquí está el desbloqueo, es rápida acción. Aumenta la probabilidad de esquivar con éxito, pero también aumenta un poco el consumo de energía. Esto que es lo que es, una... Rápida acción... Podría ponerme este, pero... Y esto... Aumenta la probabilidad de bloquear, ¿no? Esto es para... Para la tortuga. No creo que deba darme el tema de la fuerza, ¿no? O sí. ¿Cuál era? Este. Que claro, igual me interesa la fuerza. Al menos en cuatro, dejarlo en cuatro. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Va. Tengo que ir a trabajar, bro. Tengo que ir a trabajar, bro. Tengo que ir a trabajar, bro. Hágale, hágale, hágale. Bien. Ya vamos a parar. Vamos a ir al gimnasio. Eh, mira, voy a luchar primero. Voy a quitarme este, el de esquivar. Todo el esquivado volverá un... Y voy a ponerme... Ponerme que quite poca energía. Nada más, mejor me pongo el esquivar. Ya hay. Go. Go. Tengo que ganar esto. O sea, no he ganado hace rato uno de estos, me parece. Así que tengo que ganar. Antes, de hecho, cuando tenía menos estadística, ganaba. Aunque me da miedo subirme uno más de fuerza, porque voy a... Voy a gastar más energía, bro. Pero sí, le dimos una paliza, le dimos una paliza. Bien. Estoy octavo en la liga. Ya. Vamos a... Ir a mi casa. Vamos a terminar de entrenar los brazos. Ahora me voy a poner esto. Me lo doy no más gente, me lo doy, me lo doy. Motivación cuando... Bueno, eso ya. Da igual. Este fue el tema de enfriar, entrenar. Y rápida acción. No meto la oportunidad de esquivar con éxito, pero también aumenta un poco el consumo de energía. Voy a... Voy a... A ponerme este. Ya mejoré todo el básico y ahora me voy por el tigre, ¿no? Listo. Rápida reacción. Es una pasiva. Ya no voy por la del tigre. Aunque... No sé cuántos puedo tener. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete y en el tigre, ¿cuántas me quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mierda. ¿Cómo será eso? No lo sé. Ya. Ahora que estamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis siguientes metas? Eh, Tyler, sí. Ay, no. Ese es el de las peleas callejeras, ¿no? Vamos a ir al bar. ¿Cuál me aprueba? Vamos. Rodillazos del poder. Me interesan esos ataques, tal vez que gastan poca energía. Tengo cinco. Recuerda, refuerza, eh. Recordar. Me voy a quedar sin energía otra vez. Toma. Let's go. Cuatro, treinta, menos ocho, salud. Bueno, me aprueba, a ver. Debería descansar antes del próximo combate. Ah, bueno. No me deja. Vamos al gym. Se me olvida siempre venir a por este. Me voy a quitar esto, esto. Voy a ponerle estos dos. Este. Y este. Porque no sirve de nada que dos llegues, ¿sabes? Me aseguro estos dos violar. Buah, se me fue. A ver, ¿qué tenía que hacer? Este, ¿no? Puño oscuro. Pero es que este tipo estaba complicado. Mira. Vamos a hacer algo. Va a hacerle un regalo. No creo que se conquista a través de regalos, pero bueno. Ya que estamos. Ya que estamos. ¿Y esto? En dos días. ¿Qué puedo hacer ahora, man? La del tigre. Tienes una pelea de esquivar, pero depende más de la agilidad. Necesito esto. Tu mínima agilidad será de 8. Necesito esto. Y entrenar la agilidad a full. Ah, pero mira. ¿Puedo ponerme igual este? Si vengo por acá atrás, ¿no? Si me voy imparable. ¿Puedo ponerme esto? ¿O no? No. No lo sé, la verdad. Ahí me pillaron. Gente, vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un like, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos. Un abrazo a todos. Los quiero un montón. Y bye, bye. Bye.